buenas a todos y a todas bien la verdad es que me parece fascinante el ejercicio de marketing de promoción que se ha marcado uvi en este caso mira yo estoy en contra de todo lo walk ya lo habéis visto los que me seguís desde hace muchos años vale pero en este caso uvi se las ha ingeniado para buscar algo que tenga un sentido quiero decir ya su que ya su que es un samurai dentro de las contextos históricos porque hay gente o hay digamos algunos libros de texto algunos historiadores que consideran que no llegó a ser un samurai que se quedó en un guardaespaldas y un escudero sería en contra del rol final que transcribe hacia el videojuego en el videojuego es un samurai pero eso sería para otro debate y ha conseguido jerarquizar un efecto de ruido de polémica de crítica sobre un personaje que sí ha existido y que es negro vale entonces yo tengo que empezar diciendo que es fascinante lo buenos que son uvi en cuanto al marketing en cuanto a las cgis antes de sacar un juego de los trailers incluso gameplays que sacan de conceptos como el que ha pasado este con yasuke y con todo lo que hay detrás porque en eso son auténticos artistas vale y consiguen que se hable pero luego ya llegan los juegos y es otra cosa vale los mundos abiertos uvi está claro que son de las peores compañías en ejercer este tipo de género no tienen o sea no son capaces de hacer buenos juegos de mundo abierto salvo el caso de valhalla que quitando que haya gente que diga que le faltaba la esencia de una sasen script y todo lo que quieras como mundo abierto era y es de lejos el mejor juego que ha hecho uvi en toda en toda su historia lo digo yo que me he pasado todos los juegos de uvi de habidos y por haber vale entonces es fascinante que en pleno 2024 sigan sacando el en la premiere una cgi cuando esto ya la mayoría de los desarrolladores no lo hacen porque se centran en enseñar un trailer gameplay enseñándote mecánicas o el motor del juego eso ya lo hacen la mayoría de las desarrolladoras porque saben que la comunidad es lo que pide en cambio aquí uvi continúa siempre con su primer día mostrando una cgi que no representa absolutamente nada ni lo que va a ser un juego o no más allá en este caso concreto del caso de yasuke vale un samurai negro entonces que sí que el 10 de junio van a mostrar gameplay llámese la respuesta y la retórica de siempre eso a mí no me vale premiere día uno siempre una cgi cosa que ya no hace casi ningún estudio bueno pues ellos siguen igual 100 a lo suyo vale bien vamos a ver el caso de yasuke el caso de su que realmente es una genialidad porque hay gente que cree que han metido un personaje que no existe lo han puesto negro y lo han puesto ahí simplemente por tema walk y no y sí que existe hay otra gente que sí que sabe de la existencia de yasuke pero tiene esa duda porque según digamos algunos libros de historia se considera que es un esclavo vale que llegó a paje simplemente o que es un esclavo que llegó y que luego pasó de ahí a convertirse en un samurái vale en cambio que es lo que pasa en el juego en cambio hay gente que dice que no que no puede ser porque no puede llegar a ser un extranjero un samurái hay gente o libros de historia que lo dicen así y que no pueden llegar a ser ser samurái encima sin saber el idioma en este caso el inglés aunque hay por ahí dicho que se dice que ya su que tenía facilidad con los idiomas igualmente hay como dos vertientes entonces incluso para la gente que esté enterada de quién era yasuke hay también un debate en decir es o no es o no fue samurái y porque en el juego le han dado esa esa realidad no es el cargo bueno porque es un videojuego porque fantasía y ya está pero fijaros hasta qué punto se puede llegar a hacer promoción en este caso teniendo una circunstancia válida de un personaje válido y de que haya gente que incluso sabiendo que ya su que existió y que fue negro que haya gente que no entienda o que no quiera tampoco que metan un personaje así porque está como rebuscado apuesta pues si esto es un ejercicio de promoción es un ejercicio de marketing vale perfecto y rematadamente fantástico como solamente o una de las pocas desarrolladoras hoy en día saben hacer que es ubisoft en este sentido luego ya repito los juegos es otra cosa que por cierto un juego de una assassin's creed feudal llega tarde en 2024 cuando se lleva hablando desde hace 14 años al menos que la comunidad quiere un juego así o sea ha llegado ya fuera de tiempo si este juego lo sacan en 2014 2013 lo peta literalmente ya os lo digo lo peta literalmente imaginaros una assassin's creed feudal después de la assassin's creed 3 o como mucho después de la assassin's creed black flag lo hubiera petado ahora mismo no es decir hemos tenido ya el gozo susima el ya el samurái warrior 5 el foro no incluso el niño el seguido el rise of the running y muchos más entonces esto ya no es lo mismo en 2024 que haberlo hecho antes no pero bueno finalmente lo han sacado lo van a sacar y además este para finales de año creo que no sé si decían el 15 de noviembre o 15 de diciembre vale todo esto también esta nube sirve para bueno pues para que algunas cosas para esconder quizás por ejemplo una bola de edición de 109 euros no que simplemente trae una misión y un pase de temporada de dos expansiones por 109 euros con un acceso anticipado de tres días no como siempre los jugadores de pc siendo los beta tester de las accesos anticipados ha pasado más veces ha pasado con el hogar legacy ha pasado con mucho juego no eso de los haces anticipados hoy en día es más para que los usuarios sean beta de este pero bueno oye eso es lo que hay entonces es magnífico vale porque ya su que es un personaje que ha existido vale un hecho un cameo en el propio nio ha sido un cameo ha sido también personaje ensado en samurai warriors 5 perdón y es un personaje que existe es un personaje que existe lo que pasa es que bueno luego hay gente que intenta identificar esto pues diciendo que oye que no está reconocido por el gobierno japonés oficialmente aunque no está digamos en el museo de historia japonesa y que los primeros transcritos que habría de él eran de un occidental esto son cosas que se dicen estoy diciendo que sean reales o no pero bueno son cosas que se están exponiendo al fin y al cabo se considera eso el primer samurai negro y extranjero en japón en el siglo 16 entonces partiendo de esta base pues hay mucha gente que bueno que le puede dar todo tipo de conceptos o sea quiero decir está claro que este tipo de polémica o de promoción provocada vale no la va a hacer por ejemplo un niño con su personaje que era un irlandés que digamos era un mercante que dirigió algunos batallones pero no había sido realmente nunca un samurai no porque además era rubio con ojos claros no genera ese debate que puede ser el de los walk con el tema ubi en el caso de este de haber puesto un personaje negro que lo hubieran puesto sin un sentido cosa que repito y a su que lo tiene a mí me parece interesante el tema de ellas su que en este trasfondo vale en este sentido feudal me parece lo digo de verdad me parece en este caso concreto y fijaros que os digo que estoy en contra de los walk pero hay que también saber medir las circunstancias lo mismo que con de las of us 2 de las of us 2 es una obra maestra ha habido mucha gente que se ha querido simplemente mimetizar en walk 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 personaje aquí que si no sé qué no sé cuánto no 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 o sea hay que saber cómo se mete cómo se escurridinia cómo se encaja cada pieza y dónde y cómo y de qué manera porque hay piezas por ejemplo repito que de las of us 2 que es una obra maestra y podrás decir que tiene algunas cosas metidas un poco poco pero es una obra maestra vale entonces eso no quita de que permito un mundo abierto que parece ser que va a ser del tamaño de origen según se ha dicho lo de menos eso para mí en un caso como los juegos de ubi de mundo abierto el problema de los juegos de mundo abierto de ubi es otro es otro que ya lo he dicho mil veces y que lo he dicho en la última ocasión con el avatar frontiers of pandora que lo pagué me lo compré y ya os dije mi opinión de ese juego no totalmente descafeinado entonces el problema de un juego de el japón feudal va a ser lo que menos el problema va a ser es yasuke vale el problema va a ser lo que hagan con ese mundo abierto o lo que construya una vez más me gustaría pensar que no de forma errada y de forma equivocada como pasa muchas veces vale y bueno pues ya digo antes o después tenía que llegar este título y ha llegado ha llegado pero ya en 2024 cuando la gente en 2012 ya decía que quería un juego de japón feudal en 2013-2014 igual que saben hacer caso y que piden muchas veces perdón ubisoft a la comunidad por poner cosas que si ellos han querido y es parte del arte no deberían de pedir perdón si los han hecho ellos como el tema del linaje en aquel assassin's creed o acordaros es igual que eso también es bueno a veces escuchar a la comunidad si la comunidad realmente quiere un juego de esta temática japonesa porque en un momento concreto la década pasada pone mitad como mucho lo hubiera petado literalmente este juego vale ahora ya se puso de moda el tema samurai ya es distinto es muy distinto y llega de una forma bastante diferente pero oye yo en ojalá salga realmente un buen juego yo ya sabéis también me he comprado y habiendo pasado todos los mundos abiertos de ubi ya sabéis mi opinión ya sabéis lo que opino cuando saquen el trailer gameplay volveremos a hacer un vídeo ya sea el 10 de junio o si no el 11 pero habrá un vídeo hablando de a ver qué es lo que me parece que han enseñado ahí y en fin ahí está el tema no hay conexión permanente por lo que tengo entendido tampoco o sea que esa polémica se puede descartar no también y bueno vamos a ver qué es lo que ocurre opinar que pensáis vosotros queréis este personaje ya su que aquí metido o lo que ríes aunque sea real y haya existido que pensáis creéis que fue samurái o que no lo llegó a ser según un page siendo un esclavo se quedó en un guardaespaldas simplemente decid lo que penséis pero siempre sin faltar respeto nos vemos en un próximo vídeo gracias